Siento que todo saldrá bien, muy bien Se alinearon los planetas estas tres Voy a escapar de lo que me va a tener Y conseguir todo lo que uno quiere Hasta demás pensar lo que haces siempre Voy a seguir lo que a mí me mueva Como un fin de semana Casi libres de morirnos No queremos drama Casi libres de morirnos Con un brillo natural Somos el centro del lugar Ya nada nos va a parar Y lo intenta Voy a escapar de lo que me va a tener Y conseguir todo lo que uno quiere Hasta demás pensar lo que se siente Voy a seguir lo que a mí me mueva Como un fin de semana Casi libres de morirnos Casi libres de morirnos Casi libres de morirnos Gracias por ver el video